Pero todo esto lo donaron ellos? Bueno, hemos visto aquí en la escuela 12 de octubre de la aldea Cuyulapa, Sonaguera Colón, como estos niños ahora se divierten gracias a que algunas personas que viven en Estados Unidos, que son de esta aldea, que tienen alguna visa de trabajo y que se han ido a laborar allá, han colaborado con estos niños y tienen estos columpios y estos juegos, es una bendición. Pero gracias amigos que han colaborado, ustedes que están en Estados Unidos con estos niños y miren que alegría, creo que cuando ustedes vean estas imágenes se van a poner muy emocionados y ojalá y sigan colaborando con ellos. Aquí en la Noticia de Colón reconocemos este noble gesto que ustedes hacen por la niñez. Saludos.